Este será un webinar conciso, corto, y primero voy a exponer el tema del mindfulness relacional, la relación con la indagación apreciativa y las prácticas contemplativas. El mindfulness es una metodología que se ha expandido sobre todo en las últimas décadas en Occidente y que tiene un origen budista, pero tal como se enseña, es un mindfulness más aplicado a la concentración, a la atención, incluso a veces se traduce como la atención plena. Y la idea de esta formación que propongo es comprender que, primero, somos seres relacionales. Hay un libro fantástico que os recomiendo de Kenneth Gergen, El ser relacional, en el 2015 se publicó en castellano, y es el título original, y esa es la base de la indagación apreciativa y también del mindfulness relacional, es decir, desde donde vivimos, desde donde meditamos, desde donde nos posicionamos. Somos seres relacionales, no seres individualizados, separados, es decir, que nos influyen el ambiente, nos influimos unos a otros, y con la COVID tuvimos muchos momentos, como micro momentos, de conciencia colectiva, que lo que te pasaba a ti me pasaba a mí y le pasaba al otro, ¿por qué nos contagiamos? Entonces, somos seres relacionales. Y hay una manera de explicarlo que me gusta mucho, que surge del filósofo teólogo Raymond Panikar, que habla de la intuición y de la conciencia cosmoteándrica, cosmos, teos, andros. Es decir, somos relacionales no solo porque venimos de una relación y de múltiples relaciones, y de muchas conversaciones que nos han ido configurando, sino que nos relacionamos con el cuerpo, es decir, con la materia, es decir, con el cosmos, con el universo. La Tierra, ahora, mientras estamos aquí compartiendo, va dando vueltas sobre sí misma y, al mismo tiempo, va dando vueltas alrededor del Sol. Y estamos flotando en el universo, el gran cosmos y el microcosmos en nuestra casa, en nuestros lugares en los que vamos conviviendo y relacionándonos con la materia. Luego, teos, que es lo divino, lo trascendente, en griego es uno de los nombres de Dios, y la idea de que tenemos relación con lo que nos trasciende. Y luego, el andros, que es cómo nos relacionamos unos a otros. Justo ahora salgo de un grupo de meditación que meditamos en grupo y una de las participantes decía por enésima vez que meditar en grupo es mucho más transformador, mucho más profundo que meditar solo. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales. Y en presencia con el otro se da una conexión y una vivencia como mucho más profunda. Así que la primera propuesta es comprender de dónde surge el Mindfulness y precisamente en mi libro del Mindfulness Relacional hago toda una exposición breve de la historia del Mindfulness, cómo surge para superar el estrés en personas que están enfermas en una clínica en Estados Unidos y poco a poco se va extendiendo como una práctica de centramiento, de concentración, de relajación, de superación del estrés. Y después surge como un contramovimiento, llamándole a eso el Mind Mindfulness, tildándolo de que es una práctica que surge del budismo, pero que lo que hace es precisamente fortalecer aquellos valores contra los cuales está el budismo, que es el egoísmo, el egocentrismo, el individualismo, yo medito, yo me relajo, yo supero mi estrés, yo, yo, yo. Y después surge el Mindfulness 2.0, por decirlo de una forma, que ya conecta más con la compasión y seguramente habréis visto cursos de Mindfulness y compasión. Y así como vamos avanzando en el movimiento del Mindfulness, recientemente participé de una publicación académica sobre el Mindfulness Relacional y soy como una de las pioneras, junto a Roberto Aristegui en Chile, que lleva al Magister de Mindfulness Relacional de la Universidad de Olfo Ibañez, que estamos como promoviendo, enseñando, compartiendo una manera de meditar, de practicar, que es mucho más consciente del entorno, del otro, de cómo nos enriquecemos unos a otros, cómo nos vinculamos unos a otros y desde dónde estamos practicando, viviendo lo que es la meditación, la práctica meditativa. Y luego hay tres grandes conjuntos de prácticas, que son las prácticas atencionales, las prácticas constructivas y las prácticas deconstructivas. Las prácticas atencionales son prácticas en las que el Mindfulness se centra, es decir, es entrenar la atención y lo que nos ayudan es a entrenar la mente para que podamos gobernarla, porque no somos nuestra mente, nuestra mente es como nuestro instrumento, uno de nuestros instrumentos forma parte de nosotros, pero yo decido qué pensamiento tengo y qué pensamiento no tengo. Lo que ocurre es que como es un proceso muy automático, el del pensar, muchas veces hemos perdido este poder de voluntad. Entonces las prácticas atencionales nos ayudan a desarrollar precisamente la atención y de ahí la concentración. De manera que si quiero pensar en esto lo pienso y si no lo quiero pensar no lo pienso. Tener esa atención. Si presto atención a esto no voy a distraerme con 20.000 cosas. Prácticas atencionales. Luego están las prácticas constructivas y ahí hago el puente con la indagación apreciativa. Uno de los principios de la indagación apreciativa es que aquello en lo que te centras lo haces crecer y por lo tanto centrémonos en lo que nos da vida, en lo que nos inspira, en lo que nos mueve y en lo que nos facilita florecer, es decir, crecer como seres humanos, estar abiertos a que todo el potencial que yace en nuestro interior crezca, se manifieste. Denominamos inteligencia apreciativa a esa capacidad de ver el roble en la bellota. Puedes tener a alguien delante de ti o tú mismo que ves que eres o que es como una bellota, es decir, una pequeña semilla como encerrada en sí misma, pero dentro tiene la capacidad de ser un roble. La inteligencia apreciativa es esa capacidad de ver el roble en la bellota, con lo cual las prácticas constructivas se centran en hacer crecer el roble, ese ser luminoso que eres, esos valores que están en tu interior y que a veces por circunstancias o malas experiencias o falta de autoestima, esos valores maravillosos, esa belleza del ser queda como reprimida o en un armario. Entonces, las prácticas constructivas es abrir ese armario para que toda esa belleza que eres, todo ese potencial que hay en ti emerja. Con lo cual, son prácticas de mindfulness relacional vinculadas con la indagación apreciativa para centrarnos en lo que en indagación apreciativa llamamos el núcleo positivo. Es aquello que nos da vida, que da sentido y significado a nuestro ser, estar y hacer. Y luego están las prácticas deconstructivas, que es de construir todas las máscaras y personajes que hemos ido construyendo y que no somos nosotros. Es de construir el ego, de construir el yo falso, es de construir lo que los budistas llaman Mara y los hinduistas llaman Maya, es decir, los espejismos, aquello que no es real. Y hay un gran maestro, que es Ramana Maharshi, que él dice, céntrate en lo que es real, deja de centrarte en lo que no es real y así lo que es real emergerá. Es decir, si eres un roble, deja de centrarte en que no lo eres, en que tienes una coraza muy grande que te impide serlo y no te ves a ti mismo como ese roble, sino deja de ser lo que no eres y así lo que eres emergerá. Y otro gran maestro, que es jesuita, Fran Jalix, le nomina al núcleo positivo núcleo sano, es decir, ese centro sano, saludable, que yace en nuestro interior y que de alguna manera hemos tapado con corazas y en las prácticas deconstructivas deconstruimos la coraza y en las prácticas constructivas hacemos aflorar este núcleo sano, este núcleo positivo. Y ahí entramos de la práctica de indagación apreciativa que es centrarse en lo que nos hace florecer, es generar un discurso interior que nos lleve a la apertura, es salir del pensamiento discursivo negativo y conectar con todo aquello que nos hace florecer. Y luego el puente hacia algunas prácticas contemplativas como la meditación contemplativa, que tiene unos pilares en los que tú aprendes a centrarte y son como los pilares que te ayudan a entrar. ¿A entrar dónde? Pues a entrar en conocerte, en vivir tu núcleo sano, tu núcleo positivo, ese roble que yace en ti, que se fortalezca, que emerja, a entrar y hacer limpieza de los armarios internos donde a veces hay recuerdos negativos, hay traumas y que estando en presencia, en conciencia, podemos ir disolviendo. Y no es que los disolvamos nosotros, sino es como cuando tú te desnudas y entras en la ducha, el agua te moja y te limpia. Entonces es ese desnudarte, metafóricamente, para entrar en un espacio de comunión, de estar juntos, de comunión en ese cosmo teándrico, es decir, de comunión con el cosmos, con el teos, con la conciencia despierta, y de ahí dejar que ese estado de presencia vaya limpiándonos, como limpiando en nuestros armarios internos de cosas acumuladas que lo único que hacen es generar pesadez y negatividad. Y pues ya hace un par o tres de años en base al libro también que la investigación que hice de Mindfulness Relacional, bueno, pues he creado un máster de Mindfulness Relacional que es semipresencial para quienes están en Cataluña y en un lugar, tengo dos espacios y es UISI, uno en Barcelona y otro en Lavaneras y entonces, bueno, según el grupo, pues lo hacemos en Barcelona o en Lavaneras, en Lavaneras pues estamos frente al mar y podemos pasear y estar juntos y juntos con la naturaleza. El programa es una certificación en línea también, tiene doce módulos, es decir, es muy profundo porque yo ahora aquí he explicado lo que decimos en Cataluña fetching sentence, es decir, he explicado la esencia de la esencia, como la punta del iceberg. pero la idea es, bueno, primero comprender el Mindfulness en todas sus dimensiones para entrar en el Mindfulness Relacional, conectarlo con la indagación apreciativa y la compasión y después entrar en las diferentes ciencias contemplativas y la práctica de la meditación contemplativa vinculando diferentes tradiciones como la cristiana y la Advaita Vedanta. Es decir, que es una formación que genera puentes, puentes entre las diferentes tradiciones budista, Advaita Vedanta, hindú, cristiana, porque finalmente lo que vamos es a la esencia, a la esencia. Y la idea es, bueno, entender las diferentes prácticas atencionales, constructivas, deconstructivas, el tomar conciencia, la importancia de la aceptación, de la conexión, entender también la conexión entre meditación, Mindfulness y felicidad, un estado de alegría, de bienestar, de estar bien y que no es imposible, digo no es imposible porque claro, vemos la situación del mundo y uno dice, bueno, ¿cómo se puede estar bien en este mundo donde hay tanta violencia y tantas reacciones como egoicas que dices, bueno, ¿qué está pasando? Pero podemos contrarrestar, al menos ser uno más que difunde bienestar en las relaciones con uno mismo, con el otro, con la naturaleza y con nosotros. ¿Cómo damos respuesta al estrés? Entender las prácticas nucleares del Mindfulness, estoy un poco leyendo el programa del curso, ¿qué significa una relajación profunda? Porque a veces tenemos como tensiones pegadas en nuestro interior, entonces relajar profundamente y luego la identidad salir del ser delimitado al ser relacional, esto es muy de Kenneth Kerrigan que habla de que el ser delimitado es el que se ve a sí mismo separado de todo y de todos y el ser relacional es precisamente el que se ve conectado y yo cuando pregunto a la gente ¿qué es lo que más te da alegría? Todas las respuestas tienen que ver con la conexión o bien conexión con la naturaleza conexión con los logros conexión con los hijos conexión con los padres conexión con los amigos somos seres relacionales y cómo pasar luego ya vamos al otro tema pasar a la compasión y la diferencia entre estar atento focalizando y estar atento abriendo abrir cuerpo abrir mirada abrir la mente apertura de horizontes que centrarse no significa en la experiencia del maestro relacional focalizar y cerrar sino abrir y y luego pues comprender que en las relaciones también hay un núcleo positivo y cómo conectar con ese esa presencia positiva relacional amorosa entre las personas comprender el cómo desarrollar un lugar seguro internamente porque hay veces que tenemos tanta inseguridad pero esa inseguridad la hemos como bebido en nuestro interior y entonces hay personas que tienen mucha inseguridad y lo que nos ayuda la compasión la autocompasión los gestos compasivos es a desarrollar un lugar donde te sientes bien de ser tú misma tú mismo y luego a ver hay muchos ejercicios que hacemos muchísimas prácticas o sea puedes llenar un cuaderno entero de prácticas que luego te acompañarán toda la vida como desarrollar un lugar seguro las prácticas atencionales constructivas del núcleo relacional lo que estoy hablando frases compasivas que que responden a la pregunta bueno ahora qué necesitas para ser feliz los diferentes estilos de apego y cómo eso influye en nuestra práctica de diálogo interior de recibir afecto del perdón cómo darnos afecto a nosotros mismos cómo afrontar situaciones desde la compasión o sea esto son prácticas y cosas en las que profundizamos de momento he leído un poco muy en esencia los primeros cinco módulos el sexto módulo va ya a incorporar la indagación apreciativa en la vida compasiva y basada en el mindfulness relacional y cuáles son ya esos esos pilares de la meditación contemplativa como la respiración dejar ser la palabra otorgadora de vida la fuerza de las manos la espaciosidad y la interconexión una meditación centrada en lo apreciativo en lo que nos ayuda a fluir en vez de pasar del estancamiento al fluir la práctica de los diferentes principios de la indagación apreciativa aplicados al mindfulness relacional luego elementos terapéuticos de las ciencias contemplativas la compasión el perdón la no dualidad los sueños lúcidos bueno ya veis que es es un curso muy 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 completo las personas que lo han hecho les ha transformado su vida muy positivamente además es como que vamos generando una una comunidad de personas que que conectamos desde el silencio y desde la palabra con sentido luego bueno qué hacemos con el sufrimiento y los diferentes estratos oscuros cómo podemos disolverlos atravesarlos para que ese sede interior ese núcleo sano emerja qué prácticas creativas nos pueden ayudar y cómo atravesar esas esas sombras para es como ver la sombra desde la luz iluminarla y poco a poco se va disolviendo y luego vemos la meditación contemplativa en la tradición cristiana las prácticas del interser el interser es una palabra que acuñó Thich Nhat Hanh el maestro Thich Nhat Hanh budista que creó su comunidad en Francia se refugió en Francia durante la guerra de Vietnam él era vietnamita y luego bueno también los desiertos la vacuidad el vacío qué significa vaciarse en la meditación y abrirse a la escucha intuitiva como liberarse de esas experiencias que a veces tenemos como de estar en un desierto que no te comprenden que te sientes es muy distinto a los otros y cómo atravesarlo los grandes maestros nos hablan de cómo el desierto ha sido un lugar de iluminación de revelación finalmente bueno pues pasamos a ser en presencia la llamada interior el cuidado de sí mismo crear como un decálogo de prácticas porque hay tantas prácticas en los 12 módulos que la idea es poder crear cada uno de todas las prácticas que vemos son 12 módulos normalmente hacemos un módulo por semana a veces según el grupo pues va más lento y hacemos un módulo cada 10 días en fin pero si lo hiciéramos cada semana pues son tres meses son 12 módulos y como hay semana santa pues bueno pues terminaríamos supongo a finales de abril siempre empezaríamos en febrero que ya está a la vuelta de la esquina la semana próxima y las sesiones en línea pues serían una una sesión de una hora sincrónica que iríamos acordando con el grupo las fechas de momento propuesto iniciar el 7 de febrero y luego ya una vez con el grupo decidiremos si avanzamos cada semana cada módulo algunos tienen 10 lecciones 12 lecciones pero son algunos son vídeos cortos otros son textos es decir que supone pues un par de horas de dedicación por módulo como mínimo un par o tres de horas y para presencial la idea es hacer 6 módulos de 4 horas presenciales donde podemos profundizar en en algunas prácticas que en línea pues pues es más complicado ¿no? y así vamos combinando es decir que los que vienen en presencial también se suman a los 12 módulos en línea con lo cual es mucho más completo así que para tener más información del curso uno se puede inscribir en línea en en la página del instituto ideia punto academy está en certificaciones está el mindfulness relacional y en mi web de miriamsubirana punto com está lo que es ya el máster que combina en línea del instituto ideia con las sesiones presenciales cualquier cosa me tenéis a vuestra disposición y podemos resolver puedo resolver cualquier duda cualquier pregunta así que voy a dejar de retransmitir y vamos a despedirnos y abrir turno de preguntas as 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 Gracias.